Un gusto estar con ustedes. Bien. Cayota, bueno, en tu caso en realidad, además ya lo has dicho varias veces y también lo dijiste en tu propio Twitter, te gustaría que esto, además de obligatorio, sea presencial el 100%, que los niños vayan el horario y todos los días a clase. Pero como un primer paso, lo evaluás como algo positivo. Sin duda, creo que es un primer paso en la línea correcta de volver a la obligatoriedad. Creo que la escuela uruguaya es de Varela, laica, gratuita, obligatoria. Yo creo que es no por un capricho, sino porque es fundamental para la construcción y la convivencia ciudadana que la escuela funcione todos los días, que los niños puedan ir a la escuela todos los días. Pero aclaremos que esa no es la resolución de este momento. Lo que se resuelve, que tiene que ver también con los comedores, para no confundir, es que los niños empiezan a ir en los días que las escuelas se estipulen de manera obligatoria, pero no es ir todos los días a la escuela. En relación a los comedores, también es importante tener en cuenta que cada familia tiene que contactarse con la escuela respectiva para saber cuáles son las condiciones en las cuales se puede participar del comedor, porque los protocolos siguen estando vigentes. Por tanto, al tener que respetarse el tema del distanciamiento y otras características del protocolo de comedores, eso hace que no sea como al 13 de marzo la situación a la cual se va a retornar mañana. No es la misma situación del 13 de marzo. Es una situación de poca escuela para muchos y, en definitiva, lo que cambia es que esa poca escuela sí es obligatoria, sea presencial o sea virtual. Eso es lo que estamos viendo. Es un paso adecuado, en la buena dirección, pero creo que nos tenemos que plantear como un tema nacional, de acuerdo nacional, cómo logramos que todos los niños vayan a la escuela todos los días. Este es un año que queda poco tiempo, sería fundamental poder recontactar a todos los niños y adolescentes que pueden haberse desvinculados, que tienen un bajo contacto con la institución educativa, pero tenemos que pensar que en marzo del año que viene, 2021, las clases no pueden empezar como están terminando. No podemos, porque la pandemia va a seguir existiendo, la vacuna no va a estar pronta, según dicen los científicos, en marzo del año que viene. Por tanto, tenemos que preparar un dispositivo que nos permita que los niños vayan a la escuela todos los días, empezando ahora, buscando caminos. Pero sin duda, para que el año 2021 no sea como este, sería una catástrofe nacional que repitiéramos una situación como la del año 2020 en términos de aprendizajes, en términos de riesgos cognitivos, en términos de riesgos emocionales, en términos de riesgos sociales. Creo que ha sido suficientemente advertido ya, no solamente por los docentes, sino también por los científicos, por la sociedad pediatría, ahora por la dirección del Instituto Paster, el señor Carlos Batiani. Si leían las declaraciones, vamos a decir a la gente de Montevideo Com, por ejemplo, Batiani, director del Paster, dijo, el COVID no afecta a los niños, se puede ir a la presencialidad, el riesgo que tienen de infectarse es más bajo que tener un accidente de tránsito, son una pequeña población los que se contagian, son menos del 10%, cuando se contagian excepcionalmente son casos graves, en Uruguay ningún niño estuvo grave, y a su vez contagia muy poco, por eso habla, lo mismo que estás pidiendo, tú en tu caso, Cayota, que es volver a la presencialidad 100%, cuando todavía está lo que pasa que este protocolo de mantener la distancia, y es muy difícil para la mayoría de los centros educativos que vuelvan todos manteniéndose a distancia, ahí la idea es, ¿cuál es tu propuesta? Que no se mantenga la distancia, que se puedan dictar clases en otros lugares, que la escuela habilite lugares cercanos, ¿cómo debería funcionar? Aquí hay dos caminos, el problema es que muchos niños, la mayoría de los niños y adolescentes de la escuela privada, sí están yendo a clases todos los días, todo el horario, y cerca de 700.000 niños y jóvenes de las escuelas públicas, escuelas técnicas y liceos públicos, no están yendo la mayoría todos los días, todo el horario, entonces se está, digamos, profundizando una brecha de aprendizajes, que ya existía antes de la pandemia, y creemos que hay que hacer un verdadero acuerdo nacional para revertir esto, aquí hay dos caminos para lograr la presencialidad de todos los días, un camino que es lo que yo llamo el camino corto, el camino corto es revisar el protocolo de distanciamiento de un metro y medio, que eso solo lo pueden hacer los científicos y las autoridades sanitarias, en ese marco sabemos que se ha discutido, porque hemos pasado cuatro meses con centenares de miles de niños y jóvenes asistiendo con distinta intensidad a los centros educativos, y no han sido las escuelas y los liceos centros de brotes pandémicos, podrá haber habido algún contagio, pero no son los lugares donde se han producido brotes pandémicos, los brotes se han producido en otros lados, entonces hay que buscar si el BF es el distanciamiento físico sostenido, que es lo que impide ir a la escuela todos los días, porque no hay lugar suficiente en las escuelas, es posible ser sustituido por otros mecanismos, un mecanismo puede ser la ventilación cruzada, otro mecanismo puede ser mantener el tema del tapabocas dentro de las aulas, que no es lo más saludable, pero en todo este tiempo... ¿Qué es la ventilación cruzada? ¿Perdón? ¿Qué es la ventilación cruzada? No, es lograr que en muchas escuelas, en liceos, que se puedan, que tengan infraestructura para ello, es que tengamos ventilación, digamos, que permita que haya corriente, digamos, como se dice vulgarmente, es decir, que haya un nivel de ventilación que es un elemento que realmente combate el virus, que es un elemento que reasegura la posibilidad de contagios. Eso, obviamente, yo no soy la autoridad para decirlo, lo he leído, lo he conversado con científicos, ese es un instrumento que puede estar a la mano. Hay lugares en que se podrá hacer y en otros que no, pero también ayer, Batiani, el director del PASTER, en Telemundo, mencionó otros instrumentos que pueden ser, que pueden colaborar con estos elementos que absorban el achicar el distanciamiento físico sostenido. Y ahí se refirió a estudios aleatorios en las escuelas, en la medida que se empiecen a producir mayores niveles de test de distinto tipo, lo que permitiría, digamos, tener un control mucho mayor. Asumamos que en cuatro meses de presencialidad, con más de 700.000 niños y jóvenes concurriendo a clase, con distinta intensidad, seguimos sosteniendo que las escuelas, los centros educativos, no han sido los centros de contagio y lugares de brotes epidémicos. Entonces, hay algo que también sabemos lo que estamos en los centros educativos, y es que el protocolo del metro y medio se respeta en el momento del aula, de la clase, pero en los recreos, en momentos de tránsito, en los pasillos, en la vida extraescolar, una vez que se recuperó la presencialidad, los niños se volvieron a encontrar, fueron juntos a la placita, festejaron cumpleaños, hicieron pijamadas, y aún así, todo esto no se ha transformado, la concurrencia, el centro educativo, en un elemento de brote epidemiológico. Ese es el camino corto, porque revisando ese protocolo, y cuidando y extremando todos los otros instrumentos, porque hay que ser muy responsables, la pandemia sigue estando, y hay que cuidarse, pero achicando el distanciamiento físico sostenido, de un metro y medio, como es en las escuelas, a un metro, y reforzando los otros dispositivos, quizás podamos allí garantizar que se pueda ir a la escuela todos los niños, todos los días. Ese es el camino corto, pero si los científicos no avalan este instrumento, porque eso solo puede venir de la autoridad sanitaria, nosotros lo que hacemos es compartir nuestra experiencia pedagógica, de lo que ha sucedido, pero los que tienen la llave de este tema, y la respetamos, es la autoridad sanitaria. Si este camino corto no fuera posible, bueno, hay que pensar en otro camino, en lo que yo llamo el camino largo, pero indispensable, que es, si lo escaso, para lograr la concurrencia todos los días, manteniendo el distanciamiento físico sostenido, es el espacio disponible en las escuelas, y las horas docentes, bueno, estamos en una emergencia educativa, que realmente, en este momento que se está discutiendo el presupuesto, habría que hacer un acuerdo nacional, para generar recursos adicionales de emergencia, no por los cinco años, sino al menos por ocho, diez meses del año 2021, hasta que llegue la vacuna, que es lo que nos permitiría, garantizar que todos los niños vayan a la escuela todos los días, porque lo que no podemos aceptar, no podemos aceptar, es que iniciemos un año 2021, con poca escuela para muchos niños. Bien, y sobre el 2021... Porque eso trae consecuencias muy riesgosas, mucho más que las del COVID, riesgos emocionales, cognitivos y sociales, como también lo han señalado, los pediatras, los científicos, la sociedad de pediatría, los psicólogos. La cantidad de consecuencias que ha tenido este año, y además, bueno, la desigualdad, que decía, se abre esta brecha también, entre los privados, que están yendo todos los días, los públicos, que están yendo muy pocas veces. ¿Qué puede pasar? Porque había dos posibilidades, las que se venía hablando. Extender las clases hasta fin de año, pero que algunas actividades sigan durante el verano. Y la otra que te iba a consultar, que es otra de las posibilidades, era que este año, en realidad, nadie repitiera, que se pasara a todos al año siguiente. No importa cuál haya sido el rendimiento, y además estamos hablando de cerca de 6.000 estudiantes que se desconectaron totalmente de la educación. Sí, yo creo que no es un buen mensaje señalar abiertamente que todos van a pasar de año sin más. Creo que es importante anunciar que lo que se hizo se va a registrar. Es decir, el trabajo realizado por cada niño, por cada adolescente, en cada centro, debe registrarse. Y debe señalarse los avances que se produjeron y los déficits que quedaron. no para tomar una medida de repetición en este año, sino para que esa información pase al año siguiente, al docente del año siguiente, y generar una evaluación de un ciclo, del ciclo 2020-2021. En vez de evaluar un año solo, evaluar dos. Pero tomando en cuenta lo sucedido en este año, porque no podemos castigar, por un lado, a los niños y jóvenes que no pudieron ir todos los días a clase, pero a la vez es importante rescatar a quien se conectó, de quien no se conectó, el que trabajó, del que no trabajó, aunque sea en una medida restringida. Entonces, me parece que esto combina bien los dos elementos. Es decir, reconocer los esfuerzos realizados y reconocer los déficits que pueden haber quedado, pero no castigar a quienes no son responsables de que el sistema educativo uruguayo no haya podido garantizar una asistencia plena. Entonces, realizar esa evaluación por ciclo, tomando en cuenta lo que sucedió este año, pero hacer toda la evaluación el año próximo, creo que es una evaluación correcta, que es buena para periodos en donde no hay pandemia, pero cuando con esta pandemia, mucho más. Claro, los que están más complicados, no, que también para los que están complicados son los alumnos de sexto de primaria, que, bueno, el año que viene tienen que pasar al liceo, y ya ese mecanismo de doble, de evaluación bianual sería más complicada, pero primaria, por lo pronto, aprobó 8.400 horas de apoyo precisamente para esos estudiantes. ¿Vos creés que esta medida por lo menos ayuda a paliar un poco la situación? Yo creo que es una muy buena medida. Creo que ese problema que tú señalas, como muy bien señalas, se da en sexto de primaria y se da en sexto de bachillerato, que termina el ciclo y tienen que entrar a la universidad. me consta que ha habido conversaciones entre el Codicen y la Universidad de la República, porque también la universidad y las universidades, no solo la UDELAR, sino todas, van a tener que asumir que son parte de este proceso, entonces también tendrán que tomar en cuenta algunos elementos por lo menos sumarse a la articulación de la conversación. ¿Perdón? Que por lo menos sumarse a la conversación, que la UDELAR forme parte de la conversación. Tiene que ser parte de la conversación, porque en esto creo que es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo colectivo porque si no terminamos castigando y no garantizamos calidad de educación. O sea, no es hacer tabla rasa que no pasó nada, pero tampoco es castigar a quienes no fueron responsables. Y creo que las medidas de reforzamiento en el mes de febrero que anunció el Códice creo que son muy adecuadas. Creo que es necesario, sobre todo, poniendo el acento en los alumnos de sexto, hay que hacer un trabajo de reforzamiento, pero también secundaria, en primero del liceo, va a tener que tomar en cuenta esta culminación de ciclo con estas características para que... Y esto tiene un lado positivo para el sistema educativo uruguayo. Estamos tradicionalmente acostumbrados a que se funcionen compartimentos estancos. Primaria, por un lado, secundaria por otro, la universidad por otro. Creo que esto es, dentro de las características complejas que el problema tiene, nos obliga a buscar caminos de mayor nivel de circulación, de interactividad entre los distintos subsistemas, cosa que es positivo para todo el sistema educativo uruguayo. De todas maneras, me parece que en lo que resta del año es imprescindible volver a tomar contacto con todos los niños, con todos los adolescentes. Va a ver que este tiempo no ha pasado en vano, entonces, se necesita un esfuerzo realmente grande para que esos seis mil, siete mil niños desvinculados y los que estando vinculados han tenido un muy bajo nivel de contacto, que normalmente, además, tiene que ver con los niveles socioeconómicos. Creo que el sistema educativo uruguayo tiene un enorme desafío por delante, la sociedad uruguaya tiene un enorme desafío por delante, porque, lo quiero reiterar, todos estamos muy preocupados por el COVID y está muy bien, porque es una pandemia a la que hay que extremar los cuidados. Pero nosotros no estamos viendo todos los días, como sí vemos el número de contagiados por COVID, no estamos viendo el número de desvinculados que cada día se produce, el número de problemas emocionales que esta baja vinculación tiene en muchos niños y adolescentes, los problemas cognitivos que se están generando, sobre todo, cruzándolos por brechas socioeconómicas, todas cuestiones que el Uruguay va a pagar muy caro en el futuro si no logramos revertirlo con un esfuerzo que es de emergencia. Y entonces, creo que aquí no es tema de un partido, de un gobierno, de un sindicato, creo que la sociedad civil se ha empezado a mover, están las familias organizadas en la escuela pública, creo que están contribuyendo, los medios de comunicación han estado contribuyendo. Creo que tenemos que transformar esto en un tema nacional. Es tan difícil lograr un acuerdo si tenemos que recorrer el camino largo para brindarle recursos adicionales a la educación por un periodo de emergencia, ocho o diez meses, para que todos los niños, niñas, adolescentes vayan a la escuela y al liceo y a la escuela técnica todos los días. Creo que no, creo que no hay imposibles. No podemos acostumbrarnos a que esto es imposible, porque creo creo que en el Uruguay hay fuerzas suficientes para que un tema tan clave y tan importante no nos convenzan de que es imposible. Pablo Cayota, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, estamos a las horas. Gracias. Gracias. Gracias.